Y gracias a Agua Linda que es pureza natural porque Agua Linda te cae bien, hablemos del equipo de la Liga de Ascenso Fútbol 7 de Agua Linda, representante de Quetzaltenago en esta categoría que tuvo un trabajo importante esta semana con estudiantes de la carrera de fisioterapia de la Universidad Rafael Andíbar, Don Alfredo, donde se realizaron pruebas físicas para atletas de alto rendimiento. Al final el sistema sanguíneo, el sistema cardíaco, se tomó la presión alta, la presión baja, la altura, el peso, las medidas corporales, la masa muscular de tronco superior, extremidades inferiores, extremidades superiores, salto de longitud, fuerza abdominal, elasticidad y el famoso yo-yo test que hacen ahora. Es precisamente esto que estamos viendo, esta rutina que se realiza para equipos y atletas de alto rendimiento, en este caso pues hablándoles del Fútbol 7, tuvo la oportunidad cada uno de los integrantes del equipo de Agua Linda, incluso aquí vemos a el profe Cristian Teo también realizando la prueba, Don Alfredo, y no le fue mal, 17 segundos. Imagínense, usted anda muy bien él en relación a este trabajo y esta actividad que se desarrolló por parte de los alumnos de la carrera de fisioterapia de la Universidad Rafael Andíbar de Quetzaltenago. Y qué interesante porque estas pruebas se pueden realizar con equipos de fútbol, Don Alfredo, en todas sus categorías, se puede hacer previo a la pretemporada, a mitad de un torneo y finalizando un torneo. Así que es interesante que el equipo de Agua Linda tenga este tipo de actividad. Sí, porque son atletas de alto rendimiento y es muy beneficioso definitivamente todos estos aspectos que se puedan realizar en beneficio del equipo de Agua Linda, que se prepara porque tendrá partido de lo que es este fin de semana enfrentando al equipo de Antigua para ir buscando estar en la siguiente fase. De hecho, está clasificado, pero tendrá que seguir sacando los puntos para poder ratificarse en ese primer lugar que ha tenido desde que arrancó este torneo de ascenso. Sí, será una jornada interesante este sábado, partido programado, si otra cosa no ocurre, Don Alfredo, para este sábado a las 8 de la noche en Profútbol, ya que derivado de algunas insolvencias de pago de equipos, la semana anterior no se jugó, se canceló la jornada y se trasladó para este fin de semana. Pero vamos a esperar, cualquier cosa podría ocurrir en las próximas horas, ya sea que se programe el partido al final o no, si se desestime la participación de los equipos. Porque Agua Linda juega en casa, 8 de la noche en Profútbol, frente al equipo de Antigua SF7. Y tuvimos la oportunidad de platicar con integrantes del equipo, el caso de Rodolfo de León y del seleccionado de la categoría Fútbol 7, el caso de Rodrigo Calderón, que está trabajando con los Morfociclos de Selección Nacional. Escuchemos, gracias a Agua Linda. Y pues eso se refleja, ¿verdad?, en la posición en la que nos encontramos, pero estamos conscientes que quedan tres partidos claves, ¿verdad?, para asegurar ese primer lugar. Como parte importante de lo que ha sido el equipo Agua Linda, ¿cuál ha sido ese éxito, o sea, la clave para tener ese éxito? Bueno, yo creo que el equipo ha estado unido siempre, no solamente dentro del ámbito deportivo, sino que hemos enlazado una muy buena amistad, todos los compañeros. Tenemos una, pues como se dice por ahí, una buena vibra, ¿verdad?, y pues tenemos una muy buena relación y eso pues ha ayudado mucho para que el equipo rinda de allá durante los partidos también. Tres jornadas donde, bueno, se quiere mantener esa primera posición, me parece que va a ser un partido interesante el próximo fin de semana allá en Retableu, previo a la última jornada. Sí, pues creo que gracias a Dios, matemáticamente ya el primer objetivo que nos teníamos que era el de clasificar, ya lo hemos conseguido. Y pues sí, estamos conscientes de que nos restan tres partidos importantes, el de Retableu uno de ellos, y pues la intención es mantener este primer lugar, teniendo pues esa referencia de que ya en fases finales, cerrar siempre en casa es importante, ¿verdad? Entonces eso es lo que queremos mantener y pues eso queremos lograr en estas tres jornadas que lo están. En estas últimas fechas ha habido también participación ya de nuevos integrantes con el equipo y hay apertura también para que pues los interesados puedan estar con el equipo y darles esa oportunidad a los jugadores. Sí, así es, pues se abrió ahí la posibilidad de integrar a unos nuevos compañeros para el equipo, que pues han estado ahí pues colaborando con nosotros, se han integrado muy bien, ya eran compañeros que también conocíamos de otros lugares, ¿verdad? Pero siempre está la posibilidad abierta, ¿verdad? Para más jugadores que les interese en esta apasionante liga, ¿verdad? Que gracias a Dios pues estamos representando a Xela y pues todo el que quiera estar aquí con nosotros pues será bienvenido también. La verdad que aprovechando un poco las oportunidades y pues la experiencia que se me está dando un poco con la convocatoria de selección, la verdad que contento, ¿verdad? Lo motiva uno más a trabajar y pues ahí estamos metiéndole para seguir creciendo, pues, fútbolísticamente, ¿verdad? Es complicado el tema de poder llegar a las convocatorias porque entrenamientos son también por la noche. Sí, es un viaje cansado, la verdad, es una vez a la semana y ya uno tiene que hacer viaje a la capital, pero vale la pena, la verdad, la experiencia nadie se la quita, es lo que uno se queda y la verdad que muy bonita experiencia y va creciendo también uno fútbolísticamente y cansado, pero estamos haciendo todo lo posible para estar ahí, ¿verdad? Bueno, ahora volviendo al tema del equipo Agualindas, tres jornadas por desarrollarse y con esa convicción de ir partido a otro partido para poder mantener esa primera posición. Sí, creo que es nuestro objetivo, ¿verdad? Terminar en el primer lugar en esta liga. Tenemos tres partidos que son de vital importancia y lo bueno es que tenemos dos ya de local y solo una salida, ¿verdad? Entonces queremos aprovecharlo mejor para seguir creciendo, ¿verdad? Y seguir liderando el grupo. Este fin de semana volvieron a jugar en casa, en el profútbol a las ocho de la noche, el día sábado. Sí, así es, recibimos a un equipo de Antigua, la verdad que es un equipo muy bueno, se nos complicó un poquito la visita ya y sabemos que nos van a venir a proponer, entonces tenemos que seguir trabajando y a preparar hoy bien el partido para hacer las cosas bien, ¿verdad? Manteniendo esa primera posición, pues les da posibilidades para poder tener ese ascenso. Sí, la verdad que ese es el objetivo, poder alcanzar el ascenso a la liga mayor. Queremos terminar de primero, pues para que sea un poquito más fácil la clasificación y poder lograr el objetivo. El agua es mi vida, es agua linda. Más que colaboradores, sumamos en el progreso chapín. Más que estudiosos, somos el futuro de nuestra guate linda. Más que chamusqueros, somos un equipo. Somos la generación de likes. Más que agua pura, somos agua linda. Agua linda, te cae bien.